PAL y NTSC, ¿por qué seguimos mencionándolos hoy en día? Porque fueron los principales estándares de transmisión de televisión en el mundo y bueno, hemos heredado alguna cosita de ellos. PAL, desarrollado en Europa y NTSC en Norteamérica. Estos estándares definieron tanto resolución como velocidad de fotogramas. El sistema PAL equivale en digital a 720 x 576 a 50 fotogramas por segundo. El NTSC serían 720 x 480 a 60 o casi 60 fotogramas por segundo. Eso ahora te lo amplío. El caso es que la frecuencia de fotogramas en aquella época vino definida por la frecuencia de la red eléctrica. 50 Hz en Europa y 60 en Estados Unidos. Pero ojo porque NTSC no son exactamente 60 o 30 fotogramas por segundo. Son 59,94 o 29,97. Sígueme porque en los siguientes vídeos te voy a explicar por qué es esto y en qué nos afecta en la actualidad.